Juro delante de Dios, juro delante del pueblo venezolano, juro delante de ustedes, juro delante de esta revolucionaria constitución bolivariana que lucharé sin descanso, junto a nuestro pueblo, siempre junto a nuestro pueblo, para cumplir y hacer cumplir los mandatos de la revolución bolivariana recogida por mandato popular en esta constitución. Lo juro.